. Largaron el premio Eternal Sun. Trata de hacer la grantera rápidamente por el lado interior de la pista, número 4, estira pequeña ventaja sobre el 1, viene ganando terreno por el centro de la pista, número 11, este viene presa yendo al 10, al 2, al 9. A dos cuerpos lo viene haciendo por el centro de la pista, 6, al pescuezo 5. Los competidores van en busca de llave, la señal de indicatoria de los 1.200 metros como puntero, el 4 enseña el camino a cuerpo y medio de ventaja sobre el 10, al pescuezo el 1. A la cuarta colocación lo viene haciendo el 11, este presa y al 2, al 9 y al 6. Pasan la señal de marcatoria de los 1.000 metros. No hay variantes como puntero, el 4 en la delantera, cuerpo de ventaja sobre el 1. A medio cuerpo lo viene haciendo abierto el 10, este viene presa yendo al 11, al pescuezo por el 2. A tres cuartos largos lo vienen haciendo por el centro de la pista, 6, más abierto el 9. Pasan la señal de los 800 metros. Sin variantes en la delantera, el 4 que enseña el camino, cuerpo de ventaja sobre el 1. Abierto se viene arrimando al 10 que va en busca de la respuesta de vanguardia. En la cuarta ubicación el 11, este precede al 2, al 6, al 9. Más abierto el 7, por el centro de la pista, el 5 a varios cuerpos, viene corriendo el 3. Enfrentan la demarcación de los 400, se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes, hay lucha en la delantera. El 4 con el 10, el 10 con el 4, pequeña ventaja para el 10. Abierto viene atropellando en larga carga el 11 por dentro del 1. No descuentan los últimos 200 metros para el disco, cabeza, cabeza, vuelo, dominar el 4. Va estirando ventaja sobre el 11, que ha abierto el barrio sueltamente. Busca la lengua, ya pasa a comandar. Último 50 metros para el disco, domina, se impone el número 11. Con apreciable ventaja sobre el 4, más atrás el 10, el 6, el 9, el 1, el 7, el 2. Y cruzaron el disco. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil